Vamos a hablar de un tema muy importante en la actualidad y para la salud pública, el coronavirus. Es más conocido como COVID-19. Se está hablando mucho de cómo prevenir el contagio, las estadísticas y los lugares. Quiero compartirles información útil y contrastada de cómo las intervenciones nutricionales pueden ser un aspecto clave en el tratamiento de las infecciones virales. Voy a mencionarles dos temas importantes en el ámbito de la nutrición. El primero es el estado nutricional. ¿Cómo el estado nutricional del huésped puede jugar un papel en la defensa contra las enfermedades infecciosas? En este caso, debemos hacer énfasis a la población vulnerable, que son los adultos mayores, personas con patologías respiratorias y personas inmunodeprimidas. El segundo aspecto son las deficiencias nutricionales, que afectan no solamente a la respuesta inmune, sino al patógeno viral. Hola, acompáñenme. Les voy a dar algunos consejos de alimentación, nutrición y estilo de vida saludable para poner en práctica en estos días. El sistema inmune necesita de múltiples vitaminas y minerales. Podemos mencionar la vitamina A, la vitamina D, la vitamina C, el complejo B, el ácido fólico, el zinc, el hierro, el cobre y el serenio. Para ello, voy a mencionarles una serie de recomendaciones nutricionales y cómo podemos reducir el volumen calórico en estos días. La primera recomendación es que en los primeros platos y guarniciones debemos de escoger alimentos vegetales para poder quedar saciados con el volumen calórico más bajo. La segunda recomendación es reducir, lo que no significa eliminar por completo el consumo de hidratos de carbono. La tercera recomendación es la de comer verduras en todas las comidas, consumir vegetales crudos en la comida y cocinados en la cena. La cuarta recomendación es que debemos tener un buen aporte proteico a partir de carnes, huevos, pescado y proteínas vegetales, ya que estas nos brindan un efecto saciante y nos ayudará a controlar nuestro apetito. La quinta recomendación es el consumo de lácteos. Estos deben de ser altos en proteína. Como ejemplo, podemos tener los yogurts proteicos, un queso proteico 0%, un queso fresco batido y el requesón. La siguiente recomendación es una muy importante y es el consumo de frutas, de 3 a 4 piezas diarias. Es importante recordarles que a más colores, mayor contenido de antioxidantes aportaremos. Debemos de tener un buen estado de hidratación y no olvidemos eliminar el consumo de bollería industrial, azúcares refinados y grasas saturadas.